Continuamos en Pro Economía y Finanzas. En este momento tenemos una entrevista vía Zoom con Wildo González. Él es economista y vamos a estar analizando la monosidad bancaria y otras proyecciones económicas. Wildo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto. Un gusto. Muchas gracias por la invitación y a las órdenes. Wildo, te queríamos consultar. La monosidad bancaria está teniendo un repunte en este año, si bien no se tienen niveles demasiado elevados, hay un comportamiento, una dinámica alcista. ¿Qué podría estar respondiendo lo que sería el incremento de la mora dentro del sistema en general? Mira, en general siempre la mora está muy ligada al desempeño del mercado laboral. Los últimos datos del mercado laboral que conocemos de parte del INE, que están hasta el tercer trimestre, el último de noviembre, muestra todavía un mercado laboral relativamente lento. El segundo trimestre fue bastante bueno en términos de desempeño del mercado laboral, especialmente en la creación del empleo formal. Eso ha sido una manera de contener un poco los niveles de velocidad. Pero el desempeño relativamente flojo, el mercado laboral está haciendo que aumenta un poco la morosidad. Ahora, por el tema de la morosidad, igual también hay que tener ojo por la estacionalidad que tiene. La estacionalidad en economía es súper importante, porque hay ciertos elementos que siempre suceden con ciertos años. Entonces, es muy importante mirar la comparación correspondiente al año pasado. Diciembre es un mes de alta estacionalidad, en muchos sentidos, ventas y la morosidad de uno de ellos. ¿Cuáles son los factores en general que afectan a la estacionalidad de la morosidad? En general son los ingresos extraordinarios que reciben las personas, ingresos laborales extraordinarios relacionados por el tema de pago de salario. Eso hace que en el fondo la morosidad baje un poco, pero en general la gente tiende a usar gran parte de su aguinaldo a pagar deudos. La otra cosa también que sucede es que en general las ventas del comercio tienden a ser más altas en diciembre comparado a las veces anteriores. Por un efecto estacional de las compras de año y diferentes dimensiones. Eso hace también que las firmas tengan ingresos por ventas extraordinarios y eso hace que ellos también usen ese flujo de caja para ir pagando deudos. Entonces, ahora estamos a un nivel de morosidad que va aumentando, es parte normal de la estacionalidad, la morosidad. Ahora, lo que te dice la estacionalidad es que en los próximos meses debería ir bajando. Ahora, la pregunta del millón es cuánto va a bajar, es difícil, porque eso depende del contexto macro general. Ahora, en términos de analizando el contexto general macro, nuestra macro está en una mejor condición que la que teníamos el año pasado. ¿Cuáles son los factores más importantes que te pueden diferenciar para que puedas tener un buen cierre de año comparado al del año pasado? Es que ya tenemos un nivel de tasa política monetaria que ya no está aumentando. Eso contribuye a que el crédito empiece a no empezar a encarecerse tanto, aunque es importante mencionar igual que los efectos de la alza de tasa del banco central van a tardar a rendarse tiempo, incluso más allá de lo que estamos viendo ahora. Entonces, eso va a terminar haciendo que... Ah, y la otra cosa que también importa mucho en términos estacionales es el efecto que tenemos ahora de inflación, que está empezando a disminuir, que está empezando a bajar. Entonces, eso va a hacer que la morosidad baje. Ahora, mi idea particular es que debería bajar un poco más que el año pasado. Ahora siempre hay temas puntuales que van a afectar al desempeño de la morosidad, especialmente relacionado al mercado laboral, que es algo que no puedes observar en tiempo real. Wilo, precisamente te me adelantaste un poquitito, pero te iba a preguntar. El consumo es uno de los principales segmentos que tiene mayor morosidad dentro del sistema bancario. ¿Esto está prácticamente condicionado por lo que sería la inflación y los altos precios que venimos arrastrando? Sí y no. Mira, fíjate que en realidad el tema del consumo, lo que termina como afectando un poco más, es la diferencia que hay entre el precio de los bienes. Lo que hace a que la gente gaste más en bienes, por ejemplo, durables en momentos que hay inflación, o bienes no durables en momentos que hay baja inflación, consume más y otro tipo de cosas. En general, el crédito de consumo está mucho más ligado al mercado laboral. O sea, un mercado laboral fuerte le da solvencia a la familia, le da seguridad, y eso hace que ellos tengan acceso también al mercado de crédito. Recordate que igual un mercado laboral malo, o sea, personas desempleadas, son personas presidentes que quedan fuera del sistema. Y ahí empeora los indicadores en morosidad. O sea, el crédito de consumo está muy ligado al desempeño del mercado laboral, mucho más ligado al desempeño del mercado laboral, específicamente el empleo formal, el empleo asalariado. Entonces, el crecimiento del empleo asalariado siempre está asociado con una expansión un poco más allá del consumo. O sea, el tema del precio, hay cierto tipo de bienes que la gente sí o sí tiene que consumir la unidad, cosa que cambia la intensidad. Y en general, el crédito siempre se da para, de alguna forma, hacer una especie de rollover del consumo, entre consumo presente y futuro. Que en un caso, por ejemplo, de que hay alta inflación, el mercado laboral fuerte, la gente toma crédito para poder suavizar el shock de precios en algún tipo de bienes. O sea, no estoy diciendo que la gente pida un crédito para pagar la NASDAQ, pero para pagar otro tipo de cosas, probablemente. O sea, como probablemente para poder pagar la tarjeta, que se ha revuelto el ciclo y otro tipo de cosas. Este año tuvimos una particularidad de que la monosidad está en aumento, pero también se tiene un crecimiento significativo en cuanto a los créditos. Según el Banco Central, esto responde mucho al financiamiento productivo para el año 2023 y no está tan relacionado con otros segmentos. ¿Qué análisis en particular se puede hacer sobre esto, Wildo? Sí, mira, el tema del crédito es... Hay que tomar con pinza, especialmente los datos que están del Banco Central. Los datos del Banco Central están bien hechos, todo y todo. No hay duda de eso. Pero un tema que es bien importante a tener en cuenta es que vamos a entrar y publica el saldo del crédito. Entonces, no publica el flujo, o sea, que si el crédito es nuevo. Entonces, ahí uno tiene que empezar a tener en cuenta que el crédito y los créditos que van entrando tienen un efecto de valoración bastante importante. Entonces, si es que uno limpia el efecto, porque tenemos un crédito que vos dijiste que es para el sector productivo, la mayor parte de eso está financiado en dólar, tiene una efectuada valoración en dólar. El otro crédito, García, estamos hablando del consumo, tiene una efectuada valoración en la inflación. ¿Por qué? O sea, vos tenés un millón de guaraníes que antes pedías para comprar, no sé, diez cosas que costaban cien mil, ahora se ha costado cien mil, cuesta cinto veinte mil, o sea, vos ya veis, no sé, un millón doscientos, pero no porque necesariamente y realmente pías eso, sino que en realidad es el efecto de la inflación que está ahí. Ahora, quitando eso, quitando todo el efecto de valoración, el crédito real tan nuevo está creciendo en términos de un dígito, incluso en algunos casos se puede pensar hasta negativo. Entonces, y que tiene un poco más sentido con la sensación de que probablemente vos podés tener cuando hablas con quien te la cae y la gente la cae y te dice, no hay crédito, pero salen las cifras del crédito total y salen que crecen al doce, catorce, cifras de dos dígitos. Simplemente es porque no se toma en cuenta el efecto de valoración que está ahí, el crédito real está bastante indicado. Guildo, en líneas generales, teniendo en cuenta de que se espera menor inflación, las tasas de interés probablemente se mantengan, altas pero se mantengan, también teniendo en cuenta una mejor dinámica económica del segundo semestre del año, ¿cuál es la perspectiva de cierre que se tiene en cuanto a los principales indicadores del sistema bancario? Mira, la principal perspectiva es que hay ciertos elementos que hay que tener cautela, el crecimiento, el Banco Central te dice que va a ser, creo que 0,2, yo tengo predicciones que dan cifras negativas, entre menos 0,5 y menos 1, los últimos dos datos de crecimiento de la actividad mensual fueron bastante buenos, pero tengo predicciones que parece que en octubre no viene tan bien el IMAER, por algunos elementos particulares, vamos a ver si tengo razón o no. Entonces me da la idea de que no va a ser un buen año en términos como miomacro, igual es importante pensar que tenemos una economía de dos velocidades, el sector agrícola golpeado todavía, hay una parte como el resto, no recursos naturales, especialmente un tema de inversión en construcción, que crece bastante, es bastante ver la ventana de los edificios, de la ventana de la altura, de edificios construyéndose en todos lados, o sea, es un tema. Ahora, por el tema del sistema bancario, mira, hay ciertos efectos que van a ir dándose lentamente, o sea, como mencioné previamente, la Policía Monetaria de Estado ha estado, el efecto del incremento de las tasas del Banco Central van a empezar a darse, se están empezando a dar, pero es altamente probable que todavía, por ejemplo, las tasas del crédito de los préstamos sigan aumentando, o sea, no en una cuantía intensa, pero van a seguir aumentando, pero van incorporando poco eso, el efecto que tiene el incremento de la tasa del Banco Central, eso va a deprimir un poco la demanda de crédito, entonces, ese es un elemento que puede llegar a dar un poco de freno al dinamismo del sistema bancario, al cierre de años. ¿Cuál es el otro elemento que puede afectar bastante? Es la expectativa. La expectativa es un elemento muy importante en la economía, si es que la gente tiene una expectativa de que la situación va a estar mejor, la gente va a gastar para consumo, va a gastar para inversión, eso va a hacer que dinamice la economía. ¿Cuáles son los elementos que tienen que ver con eso? Que pueden afectar bastante, cómo vaya evolucionando el sector agrícola, que siempre ya empieza a tener un peso bastante importante por la estacionalidad que hay, por todos los elementos que están liados con eso. La otra cosa es también el tema del elemento de incertidumbre que entrega el escenario político. Una vez que se vaya disipando las dudas que hay, se vayan como ordenando en cierto sentido, eso va a entregar seguridad a la gente también, porque la incertidumbre frena la economía. Entonces, no es complicado, sino que hay muchos elementos positivos y negativos que afectan al cierre del año, y que van a afectar bastante al inicio del 2023. Van a estar ligados principalmente al desempeño de la incertidumbre por la campaña política y el elemento positivo que puede darse en un buen desempeño del sector agrícola que pueda dar el buque a la economía. Wildo, por último, para no robarte mucho tiempo, un tema particular que a mí particularmente me llama la atención es el tema de la solvencia dentro del sistema financiero. ¿Y a qué voy? La solvencia se mantiene en términos sumamente adecuados, sin embargo, hay un deterioro paulatino en los últimos meses, por lo menos en el transcurso del año. Se tuvo una señal de alerta con una entidad financiera que mostró niveles de solvencia por debajo de los límites y esto también derivó en una resolución. ¿Cuál es tu análisis respecto a este punto particular? ¿El sistema bancario, sistema financiero, se encuentra solvente o hay señales de alarma a las cuales hay que prestar atención? Mira, yo particularmente creo que el sistema está bien. Eso es súper importante tener en cuenta. Los elementos que mencionaste, la entidad financiera es un problema, son elementos bastante puntuales que pasan en todos lados, pasan por las familias, por el estilo de alguna manera. Pero lo interesante de todo fue que el Banco Central resonó bastante rápido, sin tener en cuenta bastante lo político ni nadie actuando con la independencia que tiene que ser. Entonces eso da bastante tranquilidad en todos los sentidos. La otra cosa que también da señales de tranquilidad es que tenemos buenos indicadores agregados, los principales actores del sistema bancario, siempre es importante mirar a los más grandes, que son los que tienen aspectos sistémicos. En Cephiza era una parte chiquitita, entonces un sistema que el único efecto que podía tener a través de la expectativa, ¿no? Entonces eso es bien importante. Ahora, algo que siempre es difícil de prever son las crisis. O sea, uno puede tener señales de alerta, pero siempre las señales de alerta se prenden y se apagan en diferentes tipos de aspectos. Entonces yo diría a la gente que tenga tranquilidad, tenemos un sistema financiero solvente, sólido. Fíjense nomás el desempeño que estamos viendo en la economía, que a pesar de los números macro que te dicen aquí, no pueden ser muy auspiciosos, tenemos una inflación que es predecible, que es importante, que es estable, tenemos una economía que tiene potencial para seguir creciendo, tenemos un buen manejo de la política monetaria y es cuestión de que ciertos otros elementos más políticos se vayan ordenando y Paraguay va a poder llegar a crecer mucho más de lo que estamos viendo probablemente. Ciertos elementos que traban, que no están relacionados al sistema bancario, sino que el sistema bancario está actuando como tiene que actuar, como un facilitador de transacciones y de intercambios y facilitador de negocios. Y eso es súper importante y hasta el sistema financiero se está importando bastante bien. Hubo muchos elementos de detección durante el año, pasaron incluso desapercibidos. ¿Por qué? Porque pasaron desapercibidos, porque el sistema financiero funciona bastante bien. Entonces eso es algo súper positivo y que la gente tiene que tener en cuenta. Guildo, muchísimas gracias por tu análisis súper completo y esperamos volver a contar contigo en ProEconomía y Finanzas. Súper, a las órdenes y con lo bueno. Gracias.